Lo de los cascos no termino de entenderlo, que sí que te puedes poner los que quieras, pero bastantes cables y movidas tenemos que estar haciendo cada vez que nos quitamos el visor como para encima olvidarse de los dichosos cascos. ¿De verdad que nos ha pasado? Dos minutos buscando el sweet spot de las lentes y cuando estás preparado, ¿qué pasa que no se oye? Los cascos, se me han olvidado los cascos. Ale, quítatelo todo y vuelta a empezar. Desde el mismo día que anunciaron que las Vive no llevarían auriculares integrados, muchos pusimos el grito en el cielo. Afortunadamente ya están los planes de HTC incorporarlos en la nueva versión. Supongo que a estas alturas todo el mundo sabe que las gafas virtuales consumen muchísimos recursos gráficos. Tanto Oculus como Vive lo dejaron bien claro hace un año. O tienes una 960 como mínimo o ya te puedes ir olvidando de la realidad virtual. Nada en este último año ha cambiado, salvo el nacimiento de la retroproyección asíncrona, la respuesta de HTC al Space Warp de Oculus. Cuando la tasa de frames cae por debajo de 90 y la inmersión empieza a disminuir, se pone en marcha el sistema de retroproyección asíncrona incluido en la beta desde el 25 de octubre del 2016. En general, cuando tu tarjeta gráfica no puede renderizar un frame, entonces se produce un vacío en la continuidad del vídeo. Para solucionarlo, el sistema interpolará imágenes anteriores para añadirlas en su lugar, intentando engañar al ojo humano y hacerle creer que no existe pérdida de información. Pues no hemos hablado nada sobre modos asíncronos este año. Lo único que os puedo decir es que si creéis que gracias a estas técnicas vais a convertir vuestra 1060 en una titán, vais listos. Arreglar un frame aquí y un drop allá hace su magia, pero como subáis todo a ultra o el juego no esté bien optimizado para la realidad virtual, terminaréis yendo a vomitar al baño en una perfecta retroproyección. Steam VR será nuestra casa virtual en el ecosistema de Vive. La cantidad de opciones para la configuración de nuestros entornos virtuales es enorme. Sin la necesidad de aplicaciones de terceros o pasar por la edición de archivos de inicio, podremos, por ejemplo, elevar el famoso super-sampling hasta que nuestra gráfica trabaje a más rendimiento que el acelerador de partículas del CERN, activar o desactivar la retroproyección de manera global o resaltar la tonalidad de color del sistema de guardia, SAPERUN, entre otros. Pero las opciones de configuración no terminan una vez llegamos a la realidad virtual. Nuestro entorno, nuestros mandos, las estaciones de seguimiento. Steam VR Workshop dispone de decenas de posibilidades para que la experiencia se ajuste perfectamente a nuestros gustos, ya seas un amante incomprendido de los sables láser o un fanático de los pijamas de Star Trek. Además de pegarle una visita a la tienda, desde Steam VR también podrás acceder a tu biblioteca de manera cómoda y sencilla. Entrar y salir de cada juego se convierte en algo muy natural y si la aplicación no se cuelga, la experiencia es bastante inmersiva. Para aquellos juegos que no den soporte a realidad virtual, Steam VR ofrece la posibilidad de jugar en una sala tipo teatro, con una pantalla 2D de varios metros cuadrados, donde se proyecta la imagen del juego. En cualquier caso, siempre podremos acceder al modo escritorio y desde allí usar el sistema como si estuviéramos frente a nuestro monitor. Otro grandísimo acierto de Vive es el uso que se le da a la cámara situada en el frontal del visor. Gracias a la captura en vivo que realiza, Steam VR te permite monitorear todo cuanto ocurre a tu alrededor, en al menos tres maneras posibles. El famoso sistema de guardia Saperon, que se activará cuando llegues a un límite previamente definido. La visión de contornos tanto en las cercanías del límite de la zona de juego real, como a tiempo completo, y el control de tu espacio real mediante una pequeña ventana situada junto a tu mando. Compañeros de ROV, la deuda para con HTC ya ha sido pagada. Las bytes fueron y siguen siendo una maravilla de la ciencia. Son capaces de competir de tú a tú con las Oculus Rift y gracias a ellas y a Steam, la realidad virtual dio un paso de gigante. Eso sí, como toda primera generación, tiene sus pequeños defectos, por supuesto. Pero la culpa muchas veces la tienen los juegos a medio hacer, las experiencias de 30 segundos y los vídeos mal hechos, mal rodados y mal codificados. Porque cuando el juego es bueno de verdad, cuando uno se siente dentro del mundo virtual, nadie parece quejarse del foc, de los pixeles o del tracking. Ya que habéis llegado hasta aquí, hacerme el favor y suscribíos al canal. Si os ha gustado este vídeo, imaginad lo que tenemos preparado para los siguientes. Y hombre, un like tampoco le hace daño a nadie. Podéis seguirnos en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pero no hacerlo por la calle porque queda raro. Y seguir entrando a diario en el portal de la comunidad. Nunca se sabe qué troll la estará liando. Ah, y un momento antes de irme, una pequeña reflexión. Cuando la tecnología lo permita, ¿cómo sabréis si el mundo que os rodea es real o es virtual? Nos vemos en el un momento antes de irme. Esta nueva realidad es vive. Esto es real.